Todo es atractivo. De todo. Bien. Ya. Y como eso es el paso, ese camino es muy antiguo, ya no debemos mantenimiento, ya la gente va por allí. Incluso en aquellas partes de deslizamiento a esa cuadra, y se va perdiendo el camino. Sí. Se va a mandar por allí. Acá no está por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, de eso! ¡Adiós! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ah, derecho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se diferencian en mis cuerdos entre las oídas mi casa de ellos, es un espanyol por los niños ya por eso pusiéramos un sombrito Gracias por estaris ahí